¡Hola a las chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este pequeño vídeo mostrándoles los dos productos que sacó Huda Beauty. Así que, bueno, la verdad están muy, muy, muy lindos y la verdad que quería enseñárselos. Si tal vez me escuchan un poquito bajo es porque tengo a Andrea aquí a mi lado y está en la sillita, pues que ya ustedes habían visto una vez y está durmiendo. Así que les traigo estos dos productos y uno de ellos es este que la verdad me tiene loca, pero les voy a mostrar primero el primero que fue que me llegó, que yo lo había guardado porque dije después lo hago, ¿no? Pero como no me dio tiempo y también las cosas que hacer en la casa se me hacen muy difícil. Así que lo que me mandó fue esta cajita. Esta cajita de acá pues tiene lo que es, son tres iluminadores ahí está. Supuestamente el iluminador es como que da la apariencia a la piel como si fuese una panty, algo así, que se ve luminosa, se ve muy bonita y para verano pues yo creo que está perfecto. Pero me quedaba pasando la saliva. Y esta cajita de acá pues ya da, creo que como dos, más de dos semanas que me llegó. Y la verdad que está muy bonita. Es, es da un efecto así como, como si fuese pues las, 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 las panties. Y te da como que un bronceado, también es resistente al agua, o sea, como que también no transfiere. En el caso de que tal vez tengas miedo de que vaya a manchar tu ropa, pues no te preocupes que eso no va a pasar. Así que, este, bueno, en la parte de aquí atrás sale, este, como que, como que no hay diferencia entre ninguna mujer sea el peso que sea y todo eso, algo así, ¿no? Entonces, o el, cualquier cosita pues acá dice que todo, todo, toda talla pues es perfecta, ¿no? Ahí dice algo así. Bueno, vamos a abrirla. La cajita así como que está un poco dura para poder abrirlo. La verdad que sí tuve que batallar incluso, miren, acá yo lo tuve que jalar y, y acá se despegó un poquito la caja. Pero lo voy a abrir con cuidado. No, 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 chacha. Ok, ahí está la caja. Ahí está. Y estos tres iluminadores son en estos tonos. Uno claro, uno medio y uno más oscuro. Este de acá que es más oscuro, pues, este, yo creo que lo puedes utilizar de otras, de muchas maneras, pero en mi caso, pues, a mí sí me quedaría muy oscuro. Pero lo puedo utilizar para, para alguna ocasión. Y este de acá, por ejemplo, están muy lindos. Vamos, estos de acá he visto que también los los pueden utilizar como para, en la base. Puedes aplicarlo también. Este, también cuando, por ejemplo, vas a salir alguna, a un, a una fiesta así como que de noche, que sea elegante, pues, puedes, puedes lucir como que bronceadita, con un, con un toquecito brilloso en tu piel. Y si vas a usar, por ejemplo, un escote, pues, se va a ver muy lindo con un poquito de, de, de glow, ¿no? Así que estos de acá son líquidos, así que va a quedar muy bien en la piel. Yo todavía no los he probado, pero he visto muchas reseñas desde que, desde que lo dio a saber, pues, este, la chica, pues, Huda. Y vamos a ver, miren, los frascos. Los frascos para que, miren, están grandes. Y la presentación siempre se lleva un 10, Huda. La verdad que son muy, muy lindas las presentaciones que ella saca. Creo que son muy originales, la verdad. Y son bien, o sea, es transparente. Y este de acá se llama Luna. Bueno, acá también tenemos el, ¿cómo le llaman? El dispensador o algo así, creo. Este de aquí también es transparente. La parte de acá, pues, es un color dorado. Es como, como ya, ya les comenté. Este es un, eh, iluminador corporal. Y este de acá es, eh, resistente al agua. Acá dice que hay que agitarlo antes de utilizar. Es muy importante agitarlo antes de utilizarlo, ¿ok? Primero les voy a mostrar el otro tono. Este de acá, por ejemplo, se llama Afrodite. Este que está aquí. ¿Vieron? Está muy bonito. Este es como un dorado un poquito más oscuro. Y este, pues, es más clarito, ¿no? ¿Vieron? Ok. Ahora, el de aquí se llama Aurora. Es más oscuro. Yo creo que este yo lo usaría. O sea, si yo llegaría a utilizarlo. Pues lo usaría como para, tal vez, cuando quiero ir a la playa, pues, me lo pongo en todo el cuerpo. Para eso sí, agarraría un guantecito. Incluso creo que trae una brocha. Y lo pondría, pues, en todo mi cuerpo. Pues, si es que voy a irme a la playa y o si me voy a tomar alguna sesión de foto. Este, quedaría muy bonito porque quedaría muy linda la piel. Así bien iluminosa, así como que bien dorada. Muy bonito. Así que, bueno, aquí tenemos el otro. ¿Ok? Ahora, en la parte de aquí detrás de la caja, donde estaban los tres frascos. En esta parte de acá, bueno, yo ni cuenta me había dado hasta que levanté esta parte. Dije, ella siempre como que manda cosas secretas, la verdad. Y son muy lindas. En la parte de acá adentro, miren, por ejemplo, trae esta brocha que está hermosa. Miren. Es tan linda. Espérenme que... Miren. Es doradita. Y la forma que trae acá es muy linda. O sea, es como que preciso como para ponerlo en el cuerpo. Porque no es recta. Así que como medio ovalada, como que se adapta muy bien a la hora que quieras, por ejemplo, pasar en... O sea, en todo el cuerpo, pues, está perfecta. Y la verdad que está muy, muy, muy suavecita. Dios, me dio una alergia horrible. Los pelitos. Bueno, no se sabe los pelitos, pero a la hora que hice así como que... Ya está, se me paró los pelitos así de... Se piso la piel de gallina. Y bueno, vamos a probar... Uno aquí en el brazo para que ustedes puedan ver cómo es que queda. Yo voy a ponerme, creo yo, el afrodite. Como que un poquito más oscurito. La vamos a agitar antes. Y lo vamos a poner un poquito aquí. Como está nuevo, vamos a tener que tener paciencia para que salga. Ok. La verdad no sé cuánta cantidad hay que poner, pero yo voy a poner... Ahí está. Ok. Ahora, yo lo voy a pasar aquí en mi brazo para ver qué tal. Guau, como que es bien práctico. Miren. O sea, lo que sí he notado, ahorita que lo acabo de aplicar, es que se seca bien rápido. Se seca bien rápido. Miren, yo me doy cuenta que se seca rápido. ¿Saben por qué? Miren. Aquí apenas arrastré el iluminador, como que miren, dejó la huella. ¿Vieron? Oh, oh. Eso quiere decir que está bueno, ¿no? Porque supuestamente, pues, es un iluminador corporal. Es para que lo lleves así en todo tu cuerpo y que cuando vas a ponerte, por ejemplo, una prenda o vas a tomarte fotos, no manches la ropa, ¿no? Y miren, así queda. Como que le da un poquito de color, mira. Este es mi biómetro bracito. Y así es como luce. Ahora vamos a probar un poquito el más claro, que es el que se llama Luna. Vamos a sacar un poquito más. Hoy día me puse a hacer un maquillaje en vivo. Hice este, pero no sé qué pasó con Instagram, que me cerró el en vivo. Creo por la música, porque salía algo de la música. Y luego quería ingresar nuevamente a Instagram y ya no me dejaba. Me decía que por ahora no puedo hacer videos en vivo. Así que, en fin. Le puse tres más aquí, miren. Vamos a ver. Yo creo que esto hay que pasarlo bien rápido. Bueno, nuevamente disculpen. Pero vieron ustedes la diferencia. El más claro, sí, ilumina mucho más. ¿Vieron? Pero yo, como les digo, sí he notado que se seca rápido. O sea, tienes que aplicarlo bien rapidito. Ahora, yo pienso que también es buena idea de que combines esta base, combines este iluminador con tu base para el rostro, que creo que quedaría perfecto también. Porque yo, por ejemplo, que tengo la piel grasa, yo creo que también me ayudaría un poquito. Pero yo creo que más lo utilizaría como para verano, como les digo. No, para invierno no. Para verano sí, sí lo utilizaría sin dudarlo. Pero sí, está muy bueno el producto. Miren, a mí me dejaba así. Miren qué bonito, cómo da una luz en el brazo. Excelente. Ya se imaginan ustedes, si es que se aplican, por ejemplo, acá. Si vas a usar un escote, una blusita, que sea así bien chinchualona. Va a quedar súper lindo. Así que, bueno, chicas. La verdad, pues, me han gustado bastante. El último no lo he utilizado, pero ya lo voy a utilizar en un próximo video. Porque quiero hacer algo con los ropas de baño que tengo ya. Eso va a ser después. Pero me encantó mucho también la brocha. Yo creo que también la puedes utilizar como hasta para hacer tu contorno. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo. Pero la verdad sí, me agradó bastante. Ya no puedo ni moverlo, miren. Porque ya se ha secado. Y como que ha dejado algunas marquitas. De lo que, como que unos segundos nomás lo dejé. Y como que ya lo dejó marcado. ¿Ven? Pero, está perfecto. Les voy a enseñar el otro producto que se van a enamorar. Yo, la verdad, este, cuando... Espérame que me voy un poquito para atrás. Cuando Huda Beauty, no sé si ustedes vieron en su Instagram. Ella puso una foto como que si estuviera haciendo ejercicio. Y yo, la verdad, decía... Ella decía como que... Este... Como que adivinan lo que viene. Algo así. Entonces, yo, la verdad, ni idea. Ni idea. Ni por aquí sabía qué era lo que iba a sacar. O qué era lo que iba a mostrar. ¿No? En ese momento. Pero, creo que todavía no lo han sacado. Este, ahorita. Pero, es esto, chicas. La verdad que ustedes se van a reír, creo. Miren. Es una cajita que es en forma de unas pesas. Así que, vamos a hacer ejercicios. Está excelente. La presentación es muy linda. Y es fuera de lo común. Es algo que normalmente, pues, no lo van a ver, creo yo. En otro... En otra marca. ¿Vieron? Ahora, lo importante es a la hora de abrir. Lo más sorprendente es a la hora que... Miren, lo voy a abrir. Yo creo que mejor ni hablo. Cuando lo abres, es así. Es algo sorprendente, la verdad. La presentación me ha gustado mucho. Me dejó como de con la boca abierta. Porque la presentación está muy linda. Incluso lo puedes utilizar así, pegarlo en la pared. Pero está muy bonita. En esta parte de acá, creo que ustedes pueden ver aquí la foto. Es así como ya puso y su Instagram en algo así. Y tiene acá tres productos. Yo la verdad creo yo que son como para hacer contorno. Si no me equivoco. Sí, son para hacer... Y dice acá que son resistentes al agua. Y también dice que es duradero. Bueno, tenemos el tono tan, el rich, el medium, light y fire, fire, algo así. Y vamos a ver cómo son. Esto acá dice que es contorno y crema bronceadora. O sea, puedes utilizarlo, ¿no? Como contorno. Es contorno y también, pero es en crema. Así que yo la verdad nunca lo he probado. Y viene aquí con una brocha. La brocha está muy bonita. Es muy liviana. Y la parte de aquí es transparente. La parte de acá es transparente. Tiene aquí chiquito. La brocha más chica. La brocha está excelente. Está como que más suavecita. Tiene esta parte acá. Tiene como un parecido a la base. A la brocha de la base. Pero bueno, no es exactamente igual. Pero la brocha chiquita, pues yo creo que es como para darle los... Aplicar la parte oscura. O incluso también el corrector que tal vez trae aquí. No sé. Pero vamos a verlo. Porque yo la verdad ni idea cómo son estos productos. Así que vamos a probar. Voy a mostrarles. Espérenme que Andrés está levantando. Bueno, la presentación es así. Tiene muy parecido a lo que es los polvos sueltos que sacó. ¿Recuerdan? Los polvos para hacer contorno, pero sueltos. Esta de acá, por ejemplo, es en versión parecida. Pero es bien delgadita. Ahí está. Yo estoy de chismosa. Quiero ver cómo es. Eso sí, miren. Tiene un protector. Wow. La verdad que todo tiene que ver el detalle aquí adentro. Y viene así. Parece como... Parece una acuarela. Pero me sorprende mucho como una acuarela. Este... Acá me trae como un pequeño folleto. Ahí está. Muy lindo. ¿Ven? Los colores son bien bonitos. Y... El otro que se llama Rich. Este de aquí. Vamos a ver qué color es. Porque aquí como que no se puede ver. O sea, tienes que abrirlo completamente. Y este de aquí es mucho más oscuro. Ok. Vamos a mostrarle los otros tonos. Porque la verdad, pues... Sí estoy ahí ansiosa por verlos. Este de acá es el Medium. Me imagino que es más clarito. Ahí está. Yo creo que este podría ser como para mí. Es el Medium. Ahora, este es el Light. Vamos a ver. Ay, añe. Este de aquí es el Light. Es más clarito. Ok. Es más que todo esto. Es para lo que es contorno. Porque son más colores oscuros. Y este de acá es el Fire. Creo que es un poquito más clarito nada más. Ok. No es como los otros correctores que como ella sacó que son más claritos. Como que crema, amarillo. Este de acá, miren. Yo pienso que este podría ser como para un día a día o algo como que más sutil. Porque si te vas a hacer el contorno, pues va a salir como que más suave. Porque si te ponen los otros, imagínate. Pero, este, lo que sí quiero ver, la textura. La textura es bien cremosita. Bien cremosita. Ven, incluso ven que a la hora que yo la apliqué como que no se disparse tan rápido. Es porque cuando pasa eso a veces es porque se seca bien rápido el producto. ¿Vieron? Se nota, ¿verdad? Y me sorprende eso. Me sorprende que la mayoría, y se siente como selladito. O sea, se siente como que un poquito, no seco, sino que se siente como que ya se adaptó ahí a la piel y ya no se mueve. Eso es lo que se siente aquí. Igual como que, igual como pasa así con la base de Huda Beauty también. Y miren, aquí se queda todavía. Pero vamos a probarlo. Yo voy a tratar de retirar un poquitito aquí en esta parte porque estoy loca por probar este producto. Ok, chicas. Las vamos a probar. Yo pienso que voy a ponerme el medium. Este medium si está como que no. Yo creo que me pongo mejor el light. Creo que me pongo el light, ¿no? Sasha ahí está atrás. Ahí me disculpan, chicas. Pero está bien. Ustedes saben que no puedo metarlas en una caja. Vamos ahora a abrir el otro porque estoy en busca del otro color. Por este de acá es el fire. Este es el light. No, el rich. ¿Dónde está el otro? Este es el light, perdón. Vamos a poner este. Yo creo que el light puede ser. Ok, vamos a poner este. Yo lo he retirado bastante aquí. Ahora vamos a aplicarlo con esta de aquí, miren. Vamos a ver qué tal. Yo lo voy a poner a toquecitos aquí. Ok, chicas, se van a desculpar porque se corta. Porque la memoria la tengo muy llena ahí. Ok, vamos a poner acá. Miren, yo lo estoy haciendo así a toquecitos. Y ahora voy a utilizar la otra parte para difuminarlo. Para ver qué tal. Ay, Andrea se me levantó. Yo creo que el acabado que da en esta parte, yo creo que es este, como que más, como es cremita, pues se adapta más a la piel. Y creo que da como que un acabado tal vez más natural. Incluso lo pueden aplicar aquí alrededor. Aquí, por ejemplo, de la frente también lo puedes aplicar. Pero miren, yo apliqué un poco y como que sí se adapta mejor este tono a mi piel. Porque en los otros sí lo veo como que más oscuritos, ¿no? Miren, por ejemplo, este de acá se me hizo más fácil aplicarlo y miren, más natural queda. ¿Vieron? Yo solamente lo que hice fue hacerlo de esta manera. Y también puedes hacerlo en forma circular, ¿no? Ahí está. Pero sí, como esta es una brocha más pequeña, lo que a la hora que apliqué, pues lo hice a toquecitos. Y de esa manera lo fui difuminando un poco y ya con este solamente le di los últimos retoques. Pero yo creo que da como que una apariencia más natural. Porque miren, yo acá lo he hecho con el de Bisú. Y sí está más marcado porque está con el rubor y todo eso. Y acá pues lo hice solamente con el de acá. Con el que es con el light. Y miren, ha quedado como que más natural, ¿no? Ya lo único que tienen que hacer aquí ustedes es pasarle un poco de... A ver, acá está. Tienen que sellarlo. Porque no lo pueden dejar así tampoco, chicas. Le voy a poner un poquito de mi corrector, de mi contorno que utilizo normalmente. Le pasamos un poquitín acá. Solamente un poquito, nada más lo paso aquí. Ahora solamente le pongo un poquito de rubor. Que es mi rubor naranja. Y lo paso aquí un poquitín. O sea, lo que sí me agrada es algo que yo a veces he notado en otros productos en crema. Y una vez yo probé uno, pero no me acuerdo de qué marca fue chicas realmente. Este, creo que fue hace muchísimo, muchos años atrás. Yo me acuerdo que una vez yo de curiosa, que bueno, estaba aprendiendo. Y me acuerdo que una vez yo de curiosa me puse un contorno en crema. A veces hay unos contornos en crema cuando tú te lo aplicas. A veces tú confiada te aplicas con la brocha o lo que sea. Y a veces a la hora de difuminar, difuminas un poco. Pero la primera capita como que se queda como una mancha. Y que por más que lo quieras difuminar ya no sale. Porque se queda bien marcada la primera, el primer toque cuando se echa en la piel. La verdad sí me ha gustado, miren. Me gustó más ese tono, miren. Me gustó como ha quedado bien bonito. Ha quedado muy delicado. Como que no ha quedado como que tan así como yo lo hago para mis fotos y mis videos. Pero yo creo que sí está muy lindo. Vamos a ponerle un poquito de iluminador nada más para emparejarlo un poquito. Acá está. Entonces este es el que he utilizado hoy día, el de Jackie. Y vamos a ponerle este porque este fue el que utilicé. Le ponemos acá. Y ya está. Yo creo que está muy bueno. A mí sí me ha gustado. A mí sí me gustó. Bueno pues chicas, eso sería todo. La verdad a mí sí me gustó más esta que la de acá, lamentablemente. Más me gustó como quedó ahí. Y bueno, eso sería todo. La verdad a mí sí me han gustado los productos. Me ha sorprendido mucho la presentación. Está muy lindo. Voy a probar los otros tonos porque quiero hacer como un contorno. Pero con estos productos, perdónenme, que tuve que voltear porque André ya se levantó. Y está que me mira ahí. Está que se quiere parar ahí. Está que se quiere parar ahí. Aunque ustedes no lo crean, no quiere gatear. Quiere caminar de frente. Y bueno pues chicas, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gustó la presentación. Está muy bonita. Muy linda y muy original, la verdad. La cajita pues la vamos a guardar. Porque son cosas que a veces uno los guarda y dice no para el recuerdo. Pues ya se queda ahí. Y bueno, espero que les haya gustado los iluminadores. Que les haya gustado también los productos de acá como para hacer el... Nos vemos hasta el próximo video. No te olvides de dejarme un dedito arriba y suscribirte también al canal. No te olvides de marcar la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Porque a veces, para chicas me dicen que se demora a veces YouTube en avisarles. Así que a veces pasa mucho eso. Así que bueno pues chicas, nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho. Y espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Así que bye bye.